Y el arco ¿La brina? 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 Era su abuela una familia de galleros que vivía en una ciudad aldea, cerca de Italia, en la frontera. Un día el padre decidió ir a la ciudad para hacer un problema. Me dio a la ciudad a ver. Ten cuidado que hay un plan de suerte. Pasaron dos días y el padre no pasó todo en un sitio. Cuando Grina, su hijo, decidió ir a buscarle a la ciudad preguntó a los guardias que si lo habían oído. ¿La brina? Sí, por el pueblo, por conspiración de otra parte. Pero como perentero, su hijo, su hijo. ¿Cómo te llamas? Francisco. Me ayudaría en aventuras antiguas. ¿Por qué? Porque el abuelo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, Así, los dos abuelos de la vecina, decidieron salir a la busca del Papa, buscarle a Venecia, donde encontrarla al día de la infancia. Lo llevó a Borriniña cerca de Benete y le dijo que fuera a Florencia para buscar a los cabros. Cuídalo que no sabrán que sin dolor. Sobrino, debes ir a Florencia. Así es donde llamamos Borros que lo sabe todo. Está bien, tío. Tendré cuidado. Espera, toma esto. ¿Y de qué es eso? ¿Qué es eso? Este es el fruto del Edén, el antirubio que Adán y Eva tuvieron que abandonar el salario. Te lo doy porque el Papa tiene razón de Edén, lo que utilizó Dios para buscar a Adán y Eva. Gracias. Seguro que me entiendo. Cuando piense en la Florencia, si no encuentro a Toro, el Toro es el fruto de él. ¿Quién es? Muchos me llaman Atón, otros asistinos, otros me llaman Toro, o algunos simplemente daños. Estaba agotando y quería que me ayudara a encontrar algo. ¿Me equivoco? No, pero ¿cómo va a su vida? Creo que no entiéndelo por el Toro, ¿no? Te digo que lo sabía casi todo. Como por ejemplo, ahora mismo no sé dónde está el Papa, pero sé quién puedo saberlo. ¿Quién es? Lo del Edén, el de Méndez. ¿El banquero? Pero sí, era amigo de mi padre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás a contarlo? Pues en la Gran Plaza. Cristian pasa directamente hacia la Gran Plaza, y de abajo ha sido abandonado. Pero lo que Cristian no sabía, es que Lorenzo iba a ser atacado por los súbitos del Papa. Lorenzo tuvo mucha suerte, ya que Cristian llevó mucho tiempo con los patrones. Los súbitos desaparon, pero Lorenzo vivía, y eso es lo que importaba. ¿Quién eres y por qué me has salvado? Soy el hijo de tu amigo Giovanni. Ah, sí, Giovanni, él me salvó una vida una vez. Siento mucho lo que le pasó. Si hubiera estado en la ciudad, nada de eso habría pasado. No es culpa tuya, es culpa del Papa. ¿Sabes dónde estás? Sí, pues claro, está en el Vaticano, buscando una tumba sagrada o algo así. Vale, muchas gracias. No, nada. Cristian salió disparado después de recorrer a Francisco. Los dos alquilaron unos caballos a veces más rápido. Cuando llegaron tuvieron que luchar contra bastantes matones del Papa que lo protegían. Ahora seguiré yo por... tú estaré aquí. No, yo te acompañaré. No, como te vea celta seguro que te mataré. Sí. Lo que Cristian no sabía es que ese amigo ya no le daba a un guardia con sus órdenes. Sino que de tanto tiempo se dirigieron a mí. ¿Por qué le ayudó? Dijo que me pagaría todo, pero alegramos mi vida. Creo que es más que mi gente, ahora es mi amigo. Debería pagarle. Tengo que ayudarle. El cho, mientras se dirigía el soy yo. Cuando Cristian encontró al Papa, se dirigía el de Chimio. Pero el Papa dijo... Si me matas, el mundo estará perdido. Nadie, excepto yo, sabe controlar los gajones. Y si nadie los controla, arrastrarán el mundo. Demos para él un ejemplo. Junto a teoría de la clase, juntamos a uno de sus principios. Suerte es que lo hicimos equivocados. Decidió a Dios Corte y en el canto decía la pena. Junto cuando el papá se dirigía a terminar con él, Francisco le disparó con el arco y el papá le dijo a Dios. Acto seguido, el dragón acabó con Francisco. Tata. Y él se acabó de haber enterido en el suelo. Cristian salta sobre el dragón y le trae una espada en su cabeza. El dragón murió y el papá también. Cuando Cristian llegó a Francisco, él se dijo... Ahora, ahora se me preocupa de que lo dejan a tu noche. ¿Por qué te pasaría la margen? 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 No, 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 por favor. No, no, no. Me necesito para terminar mi misión. Por favor, no te preocupes de que solo terminas con mi misión. Por favor. ¿Quién se ha ido corriendo dentro del papá? Pero él había unido aparte de una cámara de atrás. Con suerte de la combinación y en tuyo. Una lucha limpia, sin armas, sin guardias. Solo tú y yo, puño a puño. Vale, pero te aseguro que te matará esto. No, 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 no. Pero usted tiene que cumplir. El primer golpe, lo digo Cristian. Pero el pata tenía el bastón de bebé que lo hacía dos veces más fuerte. ¡Vamos! 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 El papa le devolvió el golpe y Cristian acabó acampado contra la pared. Cuando Cristian estaba cuenta de que podía perder, cogió el pulso de él y sacó un cuchillo que llevaba escondido en el cubito. Pero, pues, lo que no lo digo es que el ministro del papá era muy grande. El papa sufrió un cincro perro de el fin, solo. Sí. El espíritu se nos va a empezar a poner todo lo que está bueno a las demás. Se nos movimos a darles de comer y quitarles las pulgas. Echá el marco de él. ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Fu! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!